Bueno, estoy muy contento, soy Cristian Seger, director del diario El Mercurio de Santiago de Chile y muy contento de estar en esta Casa de América que representa un vínculo tan importante de unión de nuestro mundo iberoamericano, al cual nosotros siempre tenemos la esperanza que tenga la mayor influencia y consideración y peso, tanto en el terreno cultural como en el terreno de este gran idioma común que nos pertenece como patrimonio. Según nuestra investigación es lo que pasa que yo diría que a lo mejor puede existir otro diario y de hecho creo que hay alguien que reivindica ello, pero no como una continuidad, o sea, es una publicación discontinuada, en cambio una misma publicación absolutamente continuada en el tiempo de 1827 hasta ahora, eso es lo que representa El Mercurio. Yo diría que el secreto de la longevidad puede haber sido doble, primero en el siglo XIX los periódicos, como usted sabe, eran extremadamente políticos, extremadamente partizanos, extremadamente de trinchera. Y este diario, por estar en una ciudad que en ese momento era un gran puerto en el Pacífico antes de la apertura del Canal de Panamá, tenía una consideración mucho más abierta hacia los temas de información económica, los temas marítimos, los temas de comercio, y en el aspecto político trataba de elevarse por encima de las pasiones del momento. Había un signo de moderación y eso le permitió que fuera un periódico que tuviera sustento económico propio, no así el resto de los periódicos que eran muy hojas de partido, ¿no es cierto? Y eso le dio una vida más larga que a otros, ¿no es cierto? Y luego ya cuando se instaló en Santiago, realmente tuvo una personalidad que fue su fundador en Santiago, un hombre de una mentalidad absolutamente genial que trató de llevar a Chile y lo logró, ¿no es cierto? Lo mejor de la prensa norteamericana y europea. Él visitó la prensa buscando tanto las mejores máquinas como el mejor sistema de impresión, como lo que realmente aconsejaba a ese momento para hacer un diario efectivamente moderno de acuerdo a los sistemas noticiosos y de transmisión que era muy precario todavía en la época. Yo creo que pueden serlo, yo creo que si se esfuerzan por serlo, nosotros dependemos, como es sabido, solamente en un tercio de la venta de nuestras suscripciones y ejemplares. El Mercurio es la primera circulación en Chile, tanto de lunes a domingo, como es realmente un éxito porque estos diarios que son diarios de registro, diarios de calidad, diarios de influencia, normalmente no están a la cabeza de la circulación. Y en Chile se ha logrado esto, digamos, con el Mercurio. Pero creo que lo que se logra es que la publicidad que representa el 70% de nuestros ingresos, no hay ningún avisador que represente más del 1%. Y yo creo que ahí está el secreto. O sea, tenemos que ser primero independientes frente a nuestros avisadores, no depender de ninguno de ellos. Y eso nos pone muy en contacto con el público. Es un público muy exigente el de hoy, un público de clases medias, un público que no le gustan los abusos de nadie, ni de los gobiernos, ni de las empresas, ni de los sistemas sociales, ni de ningún poder corporativo. Y quiere realmente la representación del ciudadano común. Eso es lo que tienen que aspirar a hacer los diarios. A ver, yo me siento aquí en los diarios españoles muy como en mi casa, porque el sistema de organización es exactamente el nuestro. Yo diría que no es la misma estructura de los diarios en Norteamérica, en Estados Unidos particularmente. Y tampoco es distinto, creo, de los diarios franceses. En cambio, aquí la estructura, el trabajo en áreas, ¿no es cierto?, la estructura misma de un director responsable de la parte periodística, separado del responsable de la parte económica, todo dependiendo de un editor principal. Creo que es el esquema que nosotros tenemos. Yo diría que el blog no es exactamente una columna de opinión. Nosotros, obviamente, que tenemos blogs, son muy, para nosotros, un factor de mucha importancia. El blog es alguien que, en definitiva, tiene una vocación de comunicarse con otros blogueros. Pero esa comunidad no es la comunidad masiva, ¿no es cierto?, es una comunidad un tanto reducida, que puede parecer muy importante por la cantidad de gente que participa. Pero esa gente tiene la instantaneidad y es gente que, mientras está trabajando, está emitiendo un blog y participando de una opinión política, económica o social. No es una persona que está realmente dedicada a su trabajo, a su actividad, cualquiera esta sea, y se incorpora, ¿no es cierto?, a la vida del periódico o a la vida de leer una información o una columna, ¿no es cierto?, que es para ellos una cosa que tiene un horario distinto en el día. El bloguero es más, no quiero decir la palabra profesional, pero en cierto sentido es el más amateur, más aficionado, más comprometido con eso. Uy, empezó todo a los 15 años, digamos, cuando uno estaba, digamos, estudiando en el colegio y realmente le atraía mucho esto. Y logramos con cuatro amigos del mismo curso, ¿no es cierto?, ser editores de una revista. Y ahí la gracia fue que en el establecimiento en que nosotros nos educábamos tuvieron un poco la confianza de encargarnos esta edición y darnos todo el proceso, incluso de ir a la imprenta. Y cuando uno ya ve a la imprenta, ve todo el proceso desde que uno escribe una original a mano en ese tiempo, ¿no es cierto?, y a máquina, algunas cosas, y logra que la imprenta ve cómo es ese proceso de impresión y finalmente lo tiene en las manos. Bueno, eso es tal el milagro que le conquiste el corazón y de ahí no deja más este oficio. Realmente, bueno, yo tengo 12 profesiones en realidad y siempre combiné al comienzo, dificultosamente, la profesión de abogado con la profesión de periodista y finalmente me consagré enteramente a la profesión de periodista. Y una vez consagrado a eso, tuve muy distintas experiencias que yo creo que fueron valoradas en Chile. El premio de periodismo es un premio de trayectoria. Yo había fundado una revista que todavía existe hoy día en, digamos, Santiago, que es la revista que pasa. También había participado mucho en diarios, había tenido también una vía bastante activa en radio. Por consiguiente, tenía, y además en la parte formativa, a través de la que es hoy la escuela de periodismo más importante que la escuela de periodismo de la Universidad Católica. O sea, tenía una variedad, llamémoslo así, de iniciativa. Y en definitiva, por esa trayectoria, bueno, naturalmente que uno ha hecho algunas cosas, digamos, que han sido consideradas y han sido reconocidas, no es esa más que la historia del premio. Yo creo que los peligros del periodismo actual son, llamémoslo así, a ver, ¿cómo se lo diría para que no resultara fuerte, digamos? Que la gente considerara que es una profesión demasiado costosa en términos humanos, demasiado costosa para la familia, demasiado costosa para la vida personal, demasiado costosa para, en términos incluso económicos, ¿no es cierto? Es evidente que cualquier periodista en un medio puede perfectamente ganar la mitad o menos de la mitad de lo que ese mismo periodista ganaría afuera. O sea, hay que tener una dosis especial de vocación. Uno tiene que estar, en cierto sentido, preso dentro de su actividad, muy motivado y muy entusiasmado para poder seguir, porque de otra manera el peligro de abandonar es muy claro.